Yo soy libre como el viento Pero tengo dignidad Adoro la libertad Con todo mi corazón Y de orgullo el alma llena Te aclaro de buena cara Que soy pura mexicana Yo no tengo de español Mucha parte encima de inquieta Yo cuando me aceran la guerra ¿Quién la llevó a nuestra tierra? ¿Quién le ruega estar aquí? Yo quererte con mirarte Sabe Dios que me condenas Ya que te saben de menos Vamos en esa línea Te quiero a mi maqueta Entro paquemos único ¿Quién le dio a paquete pico? Si soy chino, quita yo Y antes de que un extranjero Dar la anima no resuelva Le diré que a que te envuelve La madre que te parió ¿Qué lenta? Que lente es pasar la vida Junto a una misa encarnada Viendo una frente tostada Y hermosa por suene El extranjero es un noto de sobrino, ven chino acá mi querido, vais a andar a este francés.